¡Ay, que vive el amor muchachos, que vive el amor! Y deja decirte que te amo, que nunca había sentido olvidar Eres tú, de un lindo amanecer, mi motivo por el que olvidé Eres tú, ven allá al respirar, mi fortuna de saber lo que es amar Y deja decirte palabras, palabras bonitas Y deja tocar con mis manos tu cara bonita Y deja morder de los labios como una manzana Y deja que nuestras miradas se metan en el alma Y deja Eres tú, de un lindo amanecer, mi motivo por lo que hoy pide mi ser Eres tú, eres tú, el aire al respirar, mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Y deja tocar con mis manos tu cara bonita Y deja morder de los labios como una manzana Y deja Deja que nuestras miradas se metan al alma Y deja 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 Así lo vamos avanzando con una chiquita, ¿eh? A sus 12 carameras me tiran de un quinto piso Y la gorra no se me cae Ay, no me callo La gorra no se me cae La gorra no se me cae Ay, señor, no miro los ojos Tres Cuatro Cinco Seis La gorra no se me cae La gorra no se me cae Ay, no me callo Ay, no me callo Let's go Bueno, mira, continuamos, continuamos, le seguimos, le seguimos avanzando Se llama el rodeo, el rodeo caliente con los temicos bonitos, rodeo, rodeo caliente, dice el tema sonido, dice... Ahora vamos avanzando, compadre, se llama el periodo paletero de las paletas bien heladas, puras paletas de Nesclé, Nesclé, Pelacop y todo, compadre A tu pa' Pablito, lo vamos avanzando con temas más música, oiga, se llama el rodeo, el rodeo caliente para ti Vamos adoro Una nota ¿Como? ¡Como? Ándale, Nicolás El rodeo está caliente y la bonita con tu amor y tu sufrimiento que viene a la banda con tu amor con tu amor yo te miro te bailando y yo estoy en tele cantando con tu amor que siento que tu amor con tu amor con tu amor baila amor no, 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 no que el novio está con tu amor que el novio está con tu amor con tu amor y tu sufrimiento que viene a la banda con tu amor que el novio está con tu amor que el novio está con tu amor que el novio está con tu amor con tu amor que el novio está y yo y yo con tu amor con tu amor que el novio está con tu amor Si era un paseo entre tú y yo En el día loca fuiste mi amor Cuántas mentiras tuve que inventar Para llevarme de una vez en mí Si durante la quisiera llorar A veces se ama y no se debe amar Y se quede engañándome Me fui quedando sin pensar No lo me dirás que lo intenté Una vez, otra vez, otra vez No lo me dirás que vuelva a fingirlo Una vez, otra vez, otra vez Y ese no duele comprender No duele sonreír El amor es algo así Yo no sé cómo vivir Me duele hasta morir Y nada puedes hacer ¡Universal! 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 ¡Sí! ¡Caballo loco! ¡Caballo loco! ¡Caballo loco! ¡Caballo loco! ¡Caballo loco! ¡Venga mi jefe wey! ¡Vamos bailando, bailando mi rosa! ¡Vamos bailando mi rosa! ¡Y este es el impactante Bando Universo! ¡No se conjunta mija! ¡Porque hay otra! ¡Porque hay otra! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! al río de Aguacuaco para toda la gente bailadora mi raza. Ándale Chivo, esta es tu rola viejo, vete. A veces se llama el tema La Bruja de los temicos, donitos, avanzando, dice, suena. ¡Báilamos! ¡Báilamos! Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar a mamá Para venir a quedar En los brazos de tu hermana En los brazos de tu hermana Hasta quisiera llorar a mi mamá Me agarra la bruja y me lleva al corte Me vuelve el macete y me da de comer Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve el macete y me da esa trabaza Y dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve Dando en pretensiones de chupar no usted Haz té, haz té, haz té Nomás sosténme mamacita Y bailamos ¡Banda universosa! ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar a mi mamá! Para venir a quedar En los brazos de tu hermana En los brazos de tu hermana Hasta quisiera llorar a mi mamá Me agarra la bruja y me lleva al corte Me vuelve el macete y me da de comer Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve el macete y me da esa trabaza Y dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve Que han de pretensiones de chupar no usted Haz té, haz té, haz té Haz té, haz té No más haz té ¡Guau! ¡Állate! 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 ¡Eso! ¡Állate! ¡Állate! Seguimos avanzando con más que más allá Para ir para todas las gacias chiquitillas Y para el compa Richard Bueno, para el compa Ricky Al compa Manny A ver, pues familia Los alemanes son las pantalitas Para todos chingados ustedes Se llama En la instrumentación de la Chimbore Para ustedes y por ustedes El guapango del Mario 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 Que bueno Eso Un telescopio Seque Anda las caritas El rim Seque Solo, solo, solo Y es tu momento de triunfar Productores y Y que Seque sponsorship Lo Supongo Hay Que te diga Y vos Te vas a poner ya mi jefe Te vayas trabajando Comparito Un saludo para las cosas charlas Te vas a poner ya mi carnal Que te van a dar por allá con la cámara Yauuuu Andale pues familia Que chulada Que chulada verlos bailando Verlos disfrutando Lo mismo que te vas a hacer Te vio la ilusión Cuantas horas me paso Y nada más Que recordar de tu forma de amar Somos amigos desde niñas Y por eso te quiero Ayúdame Cuando ande contigo Quiero saber Que de este mundo me quedo con ti Quiero olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Epa, ayúdame Hasta amistad de tu esco Toda mi fe Epa, ayúdame Que tiendeme Que tiendeme la mano De un hermano De un hermano Epa, ayúdame Que de este mundo me quedó De tu forma de amar Y si tienes un hermano Que de este mundo me quedo con ti Quiero olvidarme de aquel fracaso de aquel fracaso ¡Eso ayúdame! Esta mitad de cuento toda mi fe ¡Eso ayúdame! Diciéndeme la mano de un hermano ¡Eso ayúdame! Esta mitad de cuento toda mi fe ¡Eso ayúdame! Diciéndeme la mano de un hermano ¡La, la, 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 la! Esta mitad de cuento toda mi fe ¡La, la, 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 la! Diciéndeme la mano de un hermano ¡La, la, 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 la! Esta mitad de cuento toda mi fe ¡La, la, 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 la! Diciéndeme la mano de un hermano ¡Eso ayúdame! ¡Eso ayúdame! Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el otro poco de mal genio ¡Ella se quedaba de que nunca fue tierno! ¡Ella se llama! ¡Hace tres años! Recibe cartas de un extraño ¡Cartas llenas de poesías! ¡Que le han devuelto la alegría! ¡Cartas llenas de poesías! ¡Cartas llenas de poesías! ¡Cartas llenas de poesías! ¡Carta llenas de poesías! ¡Cartas llenas de poesías! ¿Quién será quien? Suena en silencio ¿Quién puede ser? Su amor en secreto Ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te manda flores en primavera? ¿Quién te escribía? Como siempre sin tarjeta ¿Quién te mandaba tu herramienta de violeta? La Naira, la Naira, la Naira, la Naira, la Naira, la Naira Mira como este locor Que de ti está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Que quiere decírtelo Es que te quiere Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar el cuerpo, amor y alma Quiero conocer a tu tanto trasmar Quiero ser el amor Y de tu cama el calor Y de tu cama y sentir tu caricia Seré de ti para amarte Hasta la dignidad adquirirte Y hacerte mucho, muy feliz Es mi valor, anhelo Por siempre Y que bonito que bonito a todas las fetas muchachos Muchas felicidades por tu unión Miles de bendiciones Yo quiero ser el calor Y de tu cama el amor De tu cama y sentir tu caricia Seré de ti para amarte Hasta la dignidad adquirirte Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor, anhelo Por siempre Por siempre Y que dice el público Beso, beso, beso 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 fuerte Los aplausos Compadre Tenemos Tenemos que avisar Que ya nos pagamos Compadre Algún otro tema que gustes en especial O sea, otro tema romántico Una movida Un guapango O ya de plano quiere que nos vayamos Una movida para bailar Mi compadre La reza ya prácticamente Con esto nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Se llama el tema La movida De los temitos moviditos Para todos y con ustedes Para que se vengan a bailar Con esto nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Por la tan bonita invitación Ojalá hayan disfrutado La humilde música De la chica de Huerta Y por tanto Vamos a empezar Se llama La movida Con esto nos vamos Muchachos Muchísimas gracias Con permiso Bien En el norte Guanajuato Para ti Mis amores Como un día Que levanta más joven En el norte Guanajuato Universo Un ritmo Es un ritmo Que acabamos de creer Moviéndote Así es como lo debes de disfrutar Somos 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 Unos jóvenes Con ganas De triunfar Queremos Que nuestros sueños Se conviertan En realidad Si quieres Sabes nuestro nombre Se lo tienes que aprender ¿Cuál es? Vamos todos Vamos a gritar La impactante La impactante La impactante La impactante La impactante Es el ritmo La impactante La impactante La impactante La impactante No se confundan Mija ¿Por qué? Porque hay otra Así es Slow Mádele 21 46 Ah no ¿Cómo? 21 2 Es muy difícil El camino Que debemos De seguir Cuando estemos tristentes Este día Nos vamos a divertir Lo importante Es que no pare De un instante De bailar Moviéndote Así es Como la idea De disfrutar Si quieres Sabes nuestro nombre Se lo tienes Que aprender Vamos todos Vamos a brindar Lo universo Lo universo Lo universo Lo universo La universidad En la chila En la chila En la chila En el sabor Con, 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 con Onda Pero señores Con permiso Gracias Buenísimas tardes Ya nos vamos Hasta la próxima Muchísimas gracias Con permiso Hasta la próxima La chila de arte Con permiso Gracias Con permiso Con millones Muchísimas gracias Nos vemos Y nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias Con permiso Con permiso Gracias Con permiso Gracias Hasta la próxima Con permiso Con permiso Buenísimas tardes Buenísimas tardes Buenísimas tardes